Mucho ruido y pocas nueces. Por montones brotan aspirantes a cargos de elección popular con miras al 2023 y 2024. Personajes con o sin trayectoria política, corcholatas desechables, perfiles con expedientes judiciales en puerta, alianzas sin futuro. Lo grave es que solo buscan el poder y ni siquiera se preocupan por la gobernabilidad del país y el futuro de los mexicanos. Lo único que tienen en común es que no tienen propuestas. No saben cómo enfrentar los retos de hoy ni del mañana. Les encanta polarizar, hacer tendencia a culparse unos a otros, pero la realidad es que todos han sido parte del problema o la falta de solución. Ahí tienen el rezago educativo, las brechas de desigualdad y los pésimos o carentes servicios de salud. La inseguridad y violencia la venimos arrastrando desde hace décadas hasta llegar a estos récords históricos. Y si hablamos de la crisis económica, es el colmo presumir que la informalidad y el envío de remesas nos han salvado de milagro de un estallido social. México no puede seguir en la improvisación y la polarización. Urgen propuestas serias, aterrizadas y acordes a la realidad del país.